¡Guarachiri! 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 ¿Dónde mi amor? ¡Qué hizo pedazo! ¡Ajá! ¡Ya ahora! ¡Es el hermoso pueblo de Calampomba! ¡Presentamos a su mil navientos! ¡Ey! 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 Eso! ¡Ahora que cante, que cante! ¿Qué pensabas tú? Que yo voy a llorar. ¿Qué creías tú? Que yo voy a sufrir. Si dices que te vas, a mí me da igual. No voy a llorar, no te voy a rogar. Ni que estuviera loca para llorar por ti. Ni que estuviera loca para sufrir por ti. Ni que estuviera loca para llorar por ti. Ni que estuviera loca para sufrir por ti. ¡Aquí se canta! ¡Vamos, humildad! No, no, ni que estuviera loca, porque contigo no pasa nada, mi amor. ¡Ay, cholita, cholita ingrata, vanidosa! ¡Siempre, siempre me tratas mal, porque será! ¡Eso, eso, eso! ¡Es el estilo de su linda Villarroel! Fuiste para mí, pasajerito, fuiste uno más de mi colección. Dices que te vas, a mí me da igual, no voy a llorar, no te voy a rogar. ¡Ay, mujeres, mujeres! Ni que estuviera loca, para llorar por ti. Ni que estuviera loca, para sufrir por ti. ¡Seguimos, seguimos más fuerte! Ni que estuviera loca, para llorar por ti. ¡Cantando, cantando! Ni que estuviera loca, para sufrir por ti. ¡Esa vuestrasita, esa mamillita! Quieres marcharte, amor mío, sigue nomás tu camino. Hace tu vida lo que quieras, eso a mí no me interesa. ¡Otra vez, otra vez! Quieres marcharte, amor mío, sigue nomás tu camino. Hace tu vida lo que quieras, eso a mí no me interesa. Con mucho cariño, para ti, Zenón Julca. ¡Baila, baila, Rodi de la Cruz! ¡Así, así! ¡Dal, mal, dur, dur, dur! Y con mucho cariño, para mis amigos, de la provincia de Canta, Uyuguay y la familia Soto. ¡Echenles a arribar! ¡Todos los a arribar! ¡Mujeres a arribar, arribar! ¡Entonces, hombres y mujeres, vamos a zapatear! ¡Así, así! ¡Rumpen los tacos, rompen los tacos! ¡Da, da, mal, dur! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí nomás! ¡Y nos vamos para el aguantayo! ¡Mis grandes amigos de San Jerónimo, Concepción, la gente linda de Cauja! ¡Adiós! ¡Con la bendición de Dios, sigue adelante! ¡Con ese don maravilloso de componer canciones! ¡Y gracias a producciones musicales, Guido! ¡La cantautora nacional, Gloria Córdoba! ¡Llega para brindar sus canciones, su estilo y sentimiento! ¡Adiós! ¡Para el Perú, la voz dulce de Guarochirí! ¡Siempre original, diferente! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Nunca a tu lado! ¡Ay, vida mía! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Jamás a tu lado! ¡Prenda, querida! ¡Porque has herido a mi corazón, a mi corazón! ¡Me traicionaste sobardemente! ¡Porque has desecho tú, mi amor, tú, mi amor! ¡Mataste tú, mi gran cariño! ¡Después de haberte dado todo mi amor! ¡Ahora quiero que sepas que me voy para nunca más volver! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame fuerza para poder olvidarme de él! ¡Esa gloria! ¡Habrá un poquito de sufrimiento! ¡Pero llegará el olvido! ¡Para ese adolorido corazón, ya habrá otra ilusión! ¡Hay que seguir adelante! ¡Qué bonita canción! ¡Gloria Córdoba! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Nunca a tu lado! ¡Ay, vida mía! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Jamás a tu lado! ¡Prenda querida! ¡Porque has herido a mi corazón, a mi corazón! ¡Me traicionaste sobardemente! ¡Porque has desechado tú, mi amor, tú, mi amor! ¡Mataste tú, mi gran cariño! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Si tu amor no es para mí? Ya me cansé yo de llorar, algún día te olvidaré ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Si tu amor no es para mí? Ya me cansé yo de llorar, algún día te olvidaré ¡Ahora! ¡Vamos, Gloria, con gusto! ¡Esta vueltita con cariño para todo el centro del Perú! ¡Nos vamos por Huancayo, Auja, La Orolla, Cerro de Pasco, Los amigos de Juanuco, Tingo, María, Bucalpa, Arriba, Huancabelica, So! Con mucho cariño para la colonia peruana en Boston, Estados Unidos Enrique, Walter y Javier Tobalino ¡Vamos, Jesús Guadalupe! Así, Luis Astudillo Bailando con la voz dulce de Guadalchirí ¡Vloria Córdoba! Nuestra cantautora nacional Que enorgullece A la tierra del sabio Julio Cetello ¡Asas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso sí! ¡Definitivamente! ¡Porque el gran cambio ahora se vive! ¡Con Tania Producciones! ¡Y desde Carampumba, Guadalchirí! ¡Aquí está Zunilda! ¡Zunilda Villarroel! ¡Bien! 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 ¡Tocaré! 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 ¡Con tu estilo diferente! ¡Estilo contagiante! ¡Estilo juvenil! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! 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 Panudo y mentiroso Me quiso engañar Este saco largo Pisao y mago largo Panudo y mentiroso Me quiso engañar Así son todos los hombres Para engañar a las mujeres San sorterito te dice Cuando son bien saco largo Así son todos los hombres Para engañar a las chiquillas Tengo mi carro te dicen Cuando su mujer lo maneja Los que están tocando son Músicos totalmente profesionales Pepito Lidia Marcos Bandujano Así Juan Enrique ¿O no? ¡Opa! Ahí están los hermanos cachorro Alfonsito Villarroel Y William Jesús Los auténticos y originales románticos El escenario El sentimiento De su linda Pilarroel ¡Opa! 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 Producción musicales Guido Primeros con lo nuestro Presenta A la voz dulce A la voz dulce Gloria Córdoba Y los ideales de Guarochirí Búscame Y no me llegas Amor Y yo me voy lejos Lejos de aquí Búscame Y no me hallar jamás Y yo me voy lejos Lejos de aquí Pensaba Pensaba Que me querías Pensaba Que tú me amabas Pensaba Que me querías Pensaba Que tú me amabas Me buscarás Y nunca me encontrarás Me voy Lejos Para olvidarme de ti Porque te amo Porque te amo Vida mía Ojos que no ven Corazón que no siente Sí o no Gloria Vamos Vamos ideales Vamos Con sentimiento Búscame Búscame Y no me hallar jamás Yo me voy lejos Lejos de aquí Búscame Y no me llenas Amor Yo me voy lejos Lejos de aquí Lejos de aquí Pensaba Que me querías Pensaba Que tú me amabas Pensaba Que me querías Pensaba Pensaba Que tú me amabas Ay, 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 pobrecito corazón Ya no llores más Por ese ingrato amor Ay, 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 pobrecito corazón Ya no sufras más Ya no sufras más Por ese ingrato amor Tarma Tarma Bella perna de los Andes Guasaguasi Capital Sevillera De la Papa Ahí están Ahí están El mundo Trinidad Y señora Eidma Cacha Y la colonia Peruana Nueva York Estados Unidos César Cueva Y familia Hoy Lleguido Estudillo Y esposa Siempre por Sangra Judín Yauli Ese toquecito Alcines García Vamos Gloria Una vueltecita Y otra vueltecita Ahora Pastino 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 Marenghi Pastino 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 Para allá Coman sabor Rico Pasti Sigan bailando Sigan gozando Nos vamos al Valle Chanchamayo San Ramón La Merced Pichanaki Se atipo San Martín de Pangoa ¿Y cómo se baila en la sierra? 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 Con su milda Villarroel Conquistando a todo el Perú Sufro Al no tenerme a mi lado Sin ti yo moriré ¿Por qué no vuelves, amor? Sufro Al no tenerme a mi lado Sin ti yo moriré Y lloro Desde el día en que te fuiste Que me has hecho Que no puedo olvidarte Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La razón de mi vivir Nadie como tú Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La razón de mi vivir ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué no vuelves? Acá estás olvidado Las promesas de amor que hicimos Hoy te digo la verdad Sin ti mi vida no vale nada Vuelve, amor ¡Vuelve, amor! ¡Ya no sufres, amoroso! Sufro Al no tenerme a mi lado Lloro Desde el día en que te fuiste ¡Vuelve, amorcito mío! Vuelve, amorcito mío Sufro Al no tenerte a mi lado Y lloro Desde el día en que te fuiste ¡Cuántos recuerdos! Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La razón de mi vivir ¡Ya no llores, linda! Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La razón de mi vivir ¡Y dónde está mi gente enamorada! Porque sin ti Porque sin ti Siento que yo nada valgo Voy a morir Voy a morir Si tú no estás a mi lado Porque sin ti Porque sin ti Siento que yo nada valgo Voy a morir Voy a morir Si tú no estás a mi lado Y con cariño Iris Pacaya Jorge Gamarra Y la increíble Mónica Gamarra Y nos vamos a Huachupampa Y nos vamos a Huachuco Con Vilda Maire Así, así, así Fue mucho cariño Para la gente linda de Vicas Casca Huachupampa Zampane Iris Guantá Laraos Carampomba Y toda la zona norte De Huarochirí Así, así, así ¡Vamos, Javier Baje! ¡Vamos, Javier Baje! ¡Vamos, Javier Baje! Yo, mejor que La gente Chaquia, Perú ¡Allá vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡آinca porque sí! Una heladita y otra sin helar ¡Salud a Chupaca! ¡Salud a Miguel de Martín! ¡Ajo ajo! Porque seguimos adelante Porque no tenemos por quién ganar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Échale para mentir! ¡Ajérez, Pablo Obrido! ¡Sanjón, Luis! ¡Algardo Gutiérrez! ¡Manueli Márquez! Una heladita y otra sin helar ¡Hombre! ¡No vamos a la cantina! ¡No vamos a la cantina! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, pero qué sabroso, hombre! Y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba Son las mujeres más alegres de la noche, con las mujeres arriba a todo el mundo Las mujeres que arriba en las mujeres, arriba en las mujeres, arriba a todo el mundo Y donde están los hombres sondeo, así como yo, ahora Con elegancia, con elegancia, sorrisos del amor En una noche de concierto, Chocito, diferente, diferente ¡Eh, Irma! ¡Eh, Irma! ¡Eh, Irma! La ley atarva, centro de Uruguay La gente igual es chiquito, emergencita de Asunción ¡Y adiós! ¡Allá vamos! ¡Así se toma, así se toma! ¡Así! 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 ¡Así se toma, así se toma, así se toma! ¡Alboso, dinero! ¡El pens script honrado! ¡La goza! ¡Santarropa del Canchataya, inicio! ¡Esas, dinero! ¡Ahí como mi trispita, hombre! Santa Rosa de Canchotoya Allá vamos ¿Cómo es? Ey va, ey va, ey va Oye mi querido, yo te he visto por el mar Si quieres por favor No te metas con mi carna La patita se ríe ¡Arriba, sí, arriba, sí, arriba, sí, arriba, sí! ¡Guantanita, señor de Pasco! ¡Allá escucha el querido! Allá vamos, allá vamos ¡Hemos nacido para triunfar! Con la dimensión de nuestra virgencita el Carmen Carapoma Somos los zorritos del amor Jaime, Julián, Papichín y Miguelito ¡Seguimos avanzando, hombre! ¡Dale, no! ¡Dale, canchomata! ¡Por favor! Una costumbre, mucho más que eso Una tradición Que me perturará a lo largo del tiempo Este es el siguiente Pa' mi ti, Jaime y Julián ¡Sorrito del amor! ¡Por ti estoy tomando, guarinera! ¡Sorrito de aquí! ¡Sorrito de allá! ¡Sorrito de aquí! ¡Sorrito de allá! Si algún día me encuentras borracho en la cantera ¡Sorrito de aquí tomando por ti, mujer! Desde lejos he venido A cantarte en igualina Con cariño y sentimiento ¡Todo, todo, todo! Desde lejos he venido A cantarte en igualina Con cariño y sentimiento ¿Cómo ves? Vengo a alegrar tus penas Recordar bellos momentos Muy alegres compartimos ¿Cómo dices? Vengo a alegrar tus penas Recordar bellos momentos Muy alegres compartimos